Caballero, buenas tardes. Ayúdenme a consultar los pedidos de personas. Y controlar las temperaturas de las personas que vienen en los vehículos, que se trasladan o quieren ingresar a lo que es Puerto Viejo. También nosotros controlamos lo que es los salvoconductos y las placas que pueden circular el día de hoy. ¿Cuántos vehículos aproximadamente han circulado? Nosotros controlamos alrededor, o los vehículos que transitan por este sector alrededor son de unos 83, hasta 100 vehículos desde el toque de queda hasta la noche. ¿Alguna novedad con los...? No, existen novedades. De igual forma se procede a revisar las partes de atrás, las cajuelas de los vehículos, de los camiones. Que sigan las personas que están en los salvoconductos, que consten en el salvoconducto. ¿El uso del salvoconducto cómo lo están realizando? ¿Perdón? El uso del salvoconducto. ¿El salvoconducto qué? ¿Cómo lo están realizando? ¿Cómo lo están realizando? El salvoconducto desde esta semana comenzó y es actualizado desde la página. Una persona lo puede realizar con lo que es su número de cédula o lo que es su RUC para lo que es una empresa o un local comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!